Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Se convierta en esa ciudad que todo mundo aspira, en la ciudad de paz, de abundancia y la ciudad que nos cobija a todos, incluidos los que han llegado de otras sierras. A todos los quilichabueños y quilichabueñas, una feliz Navidad son mis deseos. Invitarlos a que tengamos unas festividades en paz, en armonía. Solicitarles por favor que no permitan que sus hijos utilicen pólvora. Y a ustedes, a cada uno de los adultos, que no hagan uso excesivo del alcohol. Esto nos permitirá que tengamos el recibimiento de un año 2019 en paz y con toda la felicidad. CNC Noticias Cauca